Muy buenas uneantes, hoy os traigo un ranking muy especial, el de las mejores zapatillas running 2017. Empezamos por las New Balance Fresh Foam 1080 V7, una zapatilla de pisada neutra con una excelente amortiguación y un diseño renovado con una pisada muy suave, perfecta para corredores de peso alto y para todo tipo de tiradas. En segundo lugar Adidas Supernova Glide 9, también pisada neutra, una pisada un pelín más firme pero también mucha amortiguación, perfecta para corredores de mucho peso y de peso medio y peso alto para ritmos suaves. En tercer lugar que os voy a contar de la Nimbus 19, un clásico, una de las mejores zapatillas de pisada neutra sin duda del mercado, una amortiguación bastante más firme, destacan su durabilidad y sobre todo su seguridad. Mizuno Wave Rider 20, sin duda una de mis zapatillas favoritas, combina mucha amortiguación y ligereza, algo difícil de encontrar en el mercado, perfectas para todo tipo de tiradas y también para apretar un poquito. Las nuevas Nike Air Zoom Pegasus 34, vaya cambio, qué zapatillón, una amortiguación muy suave, un peso muy contenido, son muy rápidas, me encanta su diseño, su durabilidad y esa, como te decía, amortiguación suave. Las Brooks Glytherin 15, sin duda es la zapatilla más cómoda que te vas a encontrar en máxima amortiguación. Es una amortiguación más firme pero ya te digo, es súper cómoda para corredores de peso elevado y para ritmos medios o lentos. La Saucony Triumph ISO 3, es otra de esas zapatillas súper cómodas, también con una pisada muy suave, no tanto como otros modelos que hemos comentado, pero una pisada muy suave y una zapatilla también bastante rápida. Skechers Go Run Ride 6, una de las más ligeras de las que os presento hoy, una zapatilla muy muy cómoda, una amortiguación muy muy blandita, importante tener buena técnica de pisada pero una comodidad absoluta. New Balance Fresh Foant Zante V3, otro concepto de zapatilla, una zapatilla muy muy ligera, muy rápida pero con suficiente amortiguación para que te sean válidas en salidas de incluso medio maratón e i-maratón si tienes buena técnica de carrera. Y que os voy a hablar de las Ultra Boost 2017, fantástica amortiguación, una amortiguación reactiva, un auténtico colchón bajo tus pies que además gana en soporte. Ya sabes, si quieres comparar precios de estas u otras zapatillas, entra en www.runea.com ¡Suscríbete al canal!